Yo quería romper el protocolo esta tarde porque hay un vallenato que dice qué lindo es volver al valle, ver sus campos florecidos, de amores inolvidables y de entrañables amigos. Así que estoy feliz de estar nuevamente en esta tierra. Para mí, no hay nada que me haga más feliz que ver a un compatriota cumplir sus sueños. Y me hace doblemente feliz contribuir a que cumplan sus sueños. Los sueños de una Colombia justa, los sueños de una Colombia con equidad, los sueños de una Colombia con oportunidades. Y qué mejor oportunidad que ver a una familia tener su título de propiedad. Qué mejor que ver a una familia convertirse en dueños de sus predios, en ser dueños de su destino, en tener acceso al crédito, en tener acceso a oportunidades. Quiero que levantemos de nuevo esos títulos que estamos entregando hoy en nuestra agenda de equidad, querida comunidad. A mí realmente me emociona, porque como gobierno, en estos 16 meses, hemos querido hacer una transformación en la Agencia Nacional de Tierras. Quiero agradecerle a un gran amigo que está hoy con nosotros, que nos ha acompañado en la Presidencia de la República en este ejercicio y en poner en marcha el Catastro Multipropósito. Quiero un aplauso para el doctor Carlos Enrique Moreno. Muchas gracias, querido doctor Carlos Enrique. Y quiero dar las gracias a una mujer trabajadora, abnegada y comprometida, rigurosa, que es la directora de la Agencia Nacional de Tierras, Miriam Martínez. ¿Por qué tengo una emoción tan grande? El 30 de agosto estábamos en Oveja Azucar y estábamos entregando masivamente más de mil títulos a una comunidad que fue golpeada por años por la violencia. Ha sido la entrega masiva hasta ese momento más grande que se había hecho en el país en un solo municipio. Ahora, en estos últimos dos meses del año, nuestra meta era entregar cuatro mil títulos. Y hoy lo estamos cumpliendo, porque hoy estamos entregando más de mil títulos y más de 935 hectáreas para las familias que están en el departamento del Cesar, de la Guajira y del Magdalena, que son ustedes los nuevos propietarios de la tierra de nuestro país. Este año podemos decir que en la agenda nuestra de equidad, de transformación de vidas, llevamos más de 12.266 títulos de propiedad que han beneficiado a miles de familias campesinas y que han beneficiado a más de 3.000 familias pertenecientes a nuestras comunidades indígenas ancestrales. Hoy, en adición a eso, podemos decir que el Gobierno Nacional tiene ya entregadas más de 680 mil hectáreas al fondo de tierras para llegar con su distribución al territorio nacional. Y tenemos, óigase bien, más de 360 mil hectáreas tituladas en 16 meses. Eso para nosotros significa formalización, significa oportunidades, significa llegar a las zonas rurales de Colombia. Este es un sueño que se está haciendo realidad. ¿Por qué? Porque nosotros como Gobierno pusimos la equidad como la principal bandera de nuestra administración. La equidad significa cerrar brechas. La equidad significa darle alegría con el acceso a bienes y servicios a muchas familias que antes no la tenían. Mi pregunta, pero quiero que me la contesten con la alegría de esta comunidad. ¿Están contentos de tener esos títulos, sí o no? ¿Están contentos, sí o no? Cuando yo veo a las familias con su título, cuando yo veo a los niños que van a tener el patrimonio de una familia, cuando yo los veo a ustedes pudiendo llegar a un banco a pedir también el apoyo para una actividad productiva, nos damos cuenta que estamos construyendo un país más justo. Y esa es la realidad de hoy. Nuestra meta en el Gobierno es seguir multiplicando estas asignaciones masivas de títulos. Y el año entrante serán muchas más familias y serán muchos más los proyectos productivos. Serán muchas más las comunidades indígenas que tendrán la posibilidad de tener su titulación para acompañarla con proyectos que tengan comercialización. ¿Qué espero también hacer con ustedes, querida comunidad? Que puedan ser incluidos a los esquemas de agricultura por contrato. Donde ustedes puedan vender sus productos sin intermediario, a un precio justo. Que tengan el microseguro. Que tengan además la capacidad de ordenarse en la producción con varios compañeros de la comunidad. Porque Colombia tiene que ser un país donde el campesino pueda vender sin que le llegue un intermediario a, como dicen coloquialmente, darle por la cabeza pagándole por debajo los costos de producción. Esta es una tierra productiva. Esta es una tierra que tiene todo el potencial. Si están los títulos, debe llegar el crédito para el campesino. Si está el crédito, debe llegar el seguro. Si está el seguro, debe llegar la comercialización. Y si está la comercialización, tiene que estar la oportunidad para construir un ingreso sostenible para las familias que hoy se benefician con los títulos de propiedad. Esa es la ilusión. Ese es el compromiso. Y como presidente de Colombia, estaremos llegando a todo el territorio para que se cumpla el sueño de ser familias propietarias. Quiero decirles que esto ocurre en el Día Internacional de los Derechos Humanos. Y qué mejor derecho humano que tener la posibilidad de tener su propio terruño. Querida comunidad, me enorgullece verlos a ustedes felices. Me enorgullece ver cómo estamos llegando a las distintas regiones de Colombia. Me alegró ver ese video que mostró la doctora Miriam, donde se muestran los títulos que hemos entregado este año. Y vemos con aspiración cómo queremos duplicar esa cifra el año entrante. Me alegra, me alegra profundamente ver a tantas mujeres cabeza de familia. ¿Dónde están las mujeres con sus títulos? Una mujer cabeza de familia, con su título, es la madre laboriosa que ahorra para sus hijos. Una mujer campesina con su título es una mujer incluida en la sociedad. Y todo eso está en nuestro plan de desarrollo. Pacto por Colombia, pacto por la equidad. Por eso yo he querido que la gran conversación nacional no se dé en los salones de las ciudades, sino que se dé con todas las comunidades, donde nos escuchemos todos, nuestras voces, nuestros anhelos, nuestras expectativas, nuestras propuestas. Querido alcalde Tutuía y querido gobernador Franco Valle, yo estuve acompañándolos el 6 de enero y tuve la oportunidad de hablar con muchas familias, familias de San Juan del Cesar que habían venido ese día a las celebraciones y nos decían, presidente, ayúdenos con los títulos. Y yo les dije, antes de terminar el año, estaremos de vuelta en esta tierra para entregar masivamente títulos a varias comunidades. Hoy les cumplo la palabra y se la seguiré cumpliendo a todo el pueblo colombiano, querida comunidad. Que esta sea una oportunidad más para mostrar la genuina voluntad de nuestro gobierno de atender a las comunidades. Que esta sea la oportunidad para decir que vamos a conseguir recursos para las vías terciarias con la ley de crecimiento. Que esta sea la oportunidad para decir que le vamos a reducir del 12 al 4% el aporte a la salud de los pensionados más vulnerables de Colombia. Que esta sea la oportunidad para decir que le vamos a devolver el IVA a las familias más vulnerables de Colombia. Que esta sea una oportunidad para decir que vamos a llegar con irrigación al campo de nuestro país. Que Dios los bendiga, querida comunidad. Muchísimas gracias por acompañarnos en lograr este sueño. Dios los bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!